La verdad que nosotros poder hacer odontología desde esta consulta, desde mi consultorio, estas oficinas que están en Bellavista, para mí de mucha satisfacción porque me siento que me estoy moviendo en el ambiente que me gusta estar, entre el sonido que tienen las turbinas, el sonido de los doctores hablando, los pacientes conversando con los doctores, las asistentes, las higienistas, todo lo que me envuelve aquí en este consultorio es lo que realmente me da vida y hoy en ese entusiasmo puedo venir a hablarles de un tema que ya tenemos varios días tratando pero que ustedes han insistido mucho en preguntar y nosotros no nos cansamos de explicarles y es el tema que tiene que ver con las molestias que tú puedes sentir después que tú visitas al dentista, sea porque te vas a remover unas restauraciones que eso es mucho peor, cuando tú te sientes cómodo, no te duele nada pero te quieres cambiar restauraciones muy viejas o empastes como tú le llamas o simplemente tienes amalgamas o los empastes que son oscuros, que son metálicos, ya tú no lo quieres tener en boca, vas al dentista y cuando te lo cambian de blanco muy lindo empiezan a molestarte, déjame decirte que eso no pasa con todo el mundo pero puede pasar y vamos a ver las razones que pueden ocasionar que cuando tú te restaures o tú te empastes empiece el diente a dolerte, lo primero es que cuando yo hablo de dientes estoy hablando de muelas, de colmillos o caninos, de dientes centrales, de laterales, no importa de la muela del juicio, por tercer molar como le quiera llamar, para nosotros los dentistas esto es diente y vamos a empezar explicando cuál es la estructura, cómo está formado ese diente, sea un diente de adelante o sea un diente posterior, en todos los dientes la estructura es la misma, va a variar en tamaño, va a variar en forma y va a variar en cantidad de raíces, por ejemplo el diente tiene una parte que es la que tú ves, cuando alguien te sonríe tú me estás viendo, lo que tú ves tú estás viendo el esmalte del diente y es la capa de arriba, lo que se ve blanco, algunas personas un poquito amarillenta, otras personas la tienen dañadita por caries, otras la tienen restauradas, empastadas, ese es el esmalte, debajo de esa capa de esmalte que te señalo, vas a ver las imágenes, entonces está la dentina, inmediatamente pasa el esmalte, viene la dentina, cuando pasa la dentina entonces nos encontramos con una pulpa y esa pulpa dental que tú vas a ver de rojo, es donde están los vasos sanguíneos y los vasos nerviosos y los nervios, todo, por eso es que cuando hay sensibilidad, la sensibilidad se va a dar en ese espacio, donde está la pulpa dentaria, ahora bien, si ese diente tiene una caries y el dentista te va a reparar ese diente, te va a restaurar ese diente con ayuda de una turbina que es el instrumento que nosotros utilizamos y mira si supiera que más adelante voy a tomar una bandeja en otro programa y te voy a mencionar los diferentes instrumentos que utilizamos acá, cómo se higienizan y cómo se manejan, pues con esa turbina que es con lo que ustedes dicen que se barrena, pero realmente un instrumento muy delicado con unos aditamentos pequeños que llamamos fresa, con eso nosotros vamos limpiando el esmalte que está careado, ahora ese esmalte puede tener una caries profunda o superficial, la superficial de verdad no te va a dar molestia, pero si es una caries profunda que ya prácticamente pasa a la dentina, entonces si pudieras tener algún tipo de molestia, pero que te va a durar quizás un día o dos días, cuando el dentista está limpiando la caries a través del esmalte, pasa a la dentina que es la segunda capa y va a encontrar muy cerca de la dentina esa parte que se llama pulpa, entonces dependiendo de lo cercano que está, el odontólogo o la odontóloga va a poner una capa de materiales que van a ayudar a regenerar esa parte del diente, inmediatamente se pone esa capa que va a cubrir y te va a aislar, porque lo que busca es que se pueda aislar de lo que es lo frío, lo caliente, lo dulce, se te pone entonces, se te va a colocar el material restaurador que regularmente es a base de resina, ya nosotros realmente no utilizamos amalgama, pero no la vamos a descartar, no se usa amalgama que es el empaste negro porque tiene mercurio, de hecho hay muchas personas incluyéndome yo, que tenemos en nuestros dientes restauraciones de amalgama que tiene muchísimos años que yo me he hecho radiografías como le hago a otros pacientes, noto que no hay caries porque queda totalmente eliminada y entonces bueno, como yo tengo alta sensibilidad particularmente yo prefiero dejarlas ahí, de hecho cuando a mí me llega un paciente para cambiarse a una restauración de amalgama, si esa restauración es muy amplia y el paciente no la quiere en boca, yo le explico, mire es muy grande, la tienes porque realmente es una amalgama y la amalgama realmente sella muy bien y no permite prácticamente el paso de frío, de calor ni de líquidos, pero no es bonita, si te la vas a cambiar siendo tan amplia, no estamos arriesgando a que quede muy poco tejido del diente y entonces vamos a tener posiblemente que hacer un tratamiento de canal, bueno, previo a eso podríamos hacer una incrustación que es como un empaste pero al paciente se le limpia el diente o la muela, se le toma una medida o se escanea como se usa en el modernismo y esta medida, este escane se manda al laboratorio y del laboratorio va a venir el empaste completo y simplemente se va a colocar, pero regularmente nosotros lo que hacemos en clínica es barrenar en términos llanos, limpiar, sacar la caries y entonces empezamos a rellenar capa por capa ese diente, si como les explico, ese relleno me va a quedar muy cerca de la pulpa, yo le voy a explicar al paciente o cada dentista le explico a su paciente que puede que le moleste, si nosotros estamos viendo un puntito rosado o hasta un punto rojo, nosotros nos atrevemos, especialmente los guasianos o los que venimos de la guas, nos atrevemos a creer en los milagros y es colocarle un material que llamamos hidróxido de calcio, puede ser en pasta, puede ser en líquido, puede ser fotocurado con luz y lo ponemos esa capita y luego le ponemos entonces un material que se llama ionómero de vidrio, este material es muy bueno y es un aislante y si queremos le podemos poner entonces la tercera capa que va a ser la resina, ustedes la están viendo en pantalla o se le pone, se queda con el ionómero por un buen tiempo que es un material también para empastar, para restaurar, pero que regularmente lo ponemos en niño porque destila flúor y cuando pasa el tiempo para nosotros saber que esa restauración tan amplia al paciente no le molesta, lo que hacemos es que le retiramos un poquito de ese empaste y entonces le ponemos la resina. Ahora venimos a hablar, ¿por qué un paciente que va sin dolor a cambiarse un empaste, a cambiarse una restauración vieja? Porque es negra o simplemente porque tiene muchísimos años, porque filtra un poquito, ahora cuando se va a su casa empieza a dolerle. Pueden pasar muchísimos factores. Dentro de estos factores vamos a mencionar sensibilidad por el tipo de material que regularmente usamos. Esos materiales son un poquito ácidos y al momento puede molestar al paciente pero después se le va a quitar. Otra cosa que puede pasar es que cuando restauremos el empaste quede alto, que la restauración quede alta, porque cuando se restaura se debe volver a conformar esa muelita o ese diente con esas fosas y esas fisuras que le puso Papa Dios a la estructura del diente. Y no siempre cuando nosotros restauramos, por más bueno que seamos, devolvemos la altura real. Entonces el paciente nos va a ayudar con un papelito azul y parte azul, parte rojo, lo ponemos a morder y el paciente cuando abre la boca, nosotros vamos a notar que esa muelita queda con esta calcada, esta parte azul o esta parte roja. Y nosotros vamos quitando entonces poco a poco el remanente de material que nos está quedando alto. A veces el paciente siente confusión porque como está anestesiado no se da cuenta realmente si le queda alto o no y empieza a masticar de una manera indistinta. Entonces nosotros, como con la experiencia que tiene el dentista, pues manda, abre y cierra, abre y cierra, hasta por identificar dónde realmente está quedando esa restauración alta. Otra cosa que puede pasar, porque duele una muela después de empastada y que el paciente te llame desde su casa, mira, esto me está molestando, a mí no me molestaba, es porque cuando se está poniendo la restauración pueden quedar burbujitas. Si el doctor no va poniendo capa por capa y hace que al poner la capa no quede ninguna burbuja, a veces no nos damos cuenta, esta burbujita cuando el paciente muerde, va, es como un gasecito, le puede molestar. Puede pasar, como dijimos al principio, que si la restauración es muy amplia y el dentista quizás no puso atención a que se veía una parte rosadita de la pulpa y quizás no la protegió. Cuando el paciente se va a su casa y empieza a comer cosas frías, cosas calientes, cosas agrias, cosas dulces, empieza a sentir una cierta sensibilidad. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay algo que pasa también que se nos puede escapar a muchos dentistas y es que estamos limpiando la muelita y no atinamos a ver algunas fracturas que no están terminadas, pero cuando, bueno, puedes ver la imagen que vas a ver en pantalla, hay fracturas que tú no la puedes ver de pronto, pero realmente están. Y si el diente está fracturado al momento de restaurarlo y del paciente morder, puede entonces que le empiece a doler, porque al limpiarse y entren, por ejemplo, todo el material que vamos llevando para poder restaurar, entonces el diente puede empezar a molestar. Hay muchísimas situaciones que pueden pasar. Yo quiero recalcar algo muy importante y lo voy a hacer después de esta pausa, porque es necesario que ustedes puedan entender la estructura del diente y los diferentes tipos de tamaños y de profundidad, porque una caries, que es lo que realmente le hace daño a la estructura dentaria del diente, como el esmalte, como la dentina y una parte que se llama cemento, que explicaremos más tarde, si ustedes no conocen esa estructura. Y yo, a mí me interesa que ustedes lo sepan, porque cuando le van a restaurar, es bueno que ustedes sepan sobre qué están restaurando. Ustedes no hay que ser dentistas, para ustedes conocer su cuerpo, así como conocen el mecanismo de las manos, de los pies, de los ojos, de la lengua, de todo, pueden conocer cuál es la estructura, cómo está formada un diente. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, vamos con la segunda parte de este tema de odontología. Y cuando usted llama al dentista, ay doctor, me fui a arreglar una muele y ahora me duele más. ¿Por qué duele un diente? Después de usted pasar por el dentista. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Regresamos de pausa de este segmento de odontología. Como les dije, estamos aquí desde nuestro consultorio de la Rómulo Betancourt. Y les estaba explicando la estructura de un diente, que es bueno que ustedes conozcan cuál es la estructura y cómo nos manejamos nosotros los dentistas. Nosotros utilizamos un elemento muy importante para nosotros y eso es la radiografía. Pero muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo, debemos colocarla sobre un negatoscopio, que es una lámpara, donde nosotros vamos a ver con detalle todo lo que pasa. Pero en odontología, tú sientas a un paciente en el sillón, te acompañas de una radiografía, puedes utilizar también instrumentos que tenemos aquí enfundaditos, que son los instrumentos básicos donde hay un espejo, un explorador y una pinza. Tenemos los guantes y esta pantalla con una cámara que nos va a permitir a nosotros ver con detalle cada elemento dentario. Radiografías, vamos a ver así internamente el diente. Pero luego también tenemos que venir a ver el paciente. Y con una cámara es que podemos nosotros ayudarnos para que el paciente pueda ver realmente de qué tamaño es la caries dental o las manchas que tiene. Pero como estamos hablando de situaciones cuando un paciente va al dentista, se arregla su diente, va por cambiarse un empate, no le dolía y cuando se va a su casa, lo que no le dolía le duele. Entonces realmente esto es muy preocupante. Les mencioné muchísimos elementos, muchísimas causas que pueden pasar. Y dentro de estas también quiero mencionarles. Hay una caries que no necesariamente es profunda, pero está localizada, y van a ver las imágenes, en el espacio entre la corona y la raíz del diente. Es lo que le decimos clase quinta. ¿Qué pasa? Lo particular de esta parte del diente es que no hay protección de esmalte. Es simplemente pasa y nos encontramos directamente con el cemento de la raíz. Entonces todo lo que venga aquí, cualquier caries o algún problema de las encías, y deja al descubierto esta parte de la raíz, todo lo que entra va a molestar. Entonces ya sabemos que una caries que esté en ese nivel es una caries muy peligrosa. ¿Y de qué manera nosotros podemos evitar ese tipo de caries? La evitamos utilizando hilo dental, porque el hilo dental es de manera exclusiva para usted introducirlo entre un diente y otro y poder llevarse todo ese sucio, toda esa placa bacteriana, todos esos microorganismos que se están quedando insertados en el espacio entre un diente y otro, y cuando baja la corona, que es lo que usted ve con sus ojos. No puedo dejar de mencionar también que los materiales que utilizamos, ya lo dije ahorita, hay materiales que son un tanto ácidos, pero que cuando usted se va a su casa, al primer, segundo día ya, o al tercero, ya entonces el diente vuelve a su estado original, y esa molestia se puede quitar, es igual que la molestia cuando usted hace un blanqueamiento, que nosotros le decimos al paciente, te puede molestar el primer y segundo día, pero ya al tercero ya se te va a quitar esa molestia, y eso realmente es lo que pasa. Pero también debo mencionar, cuando nosotros inmediatamente restauramos, el paciente se va a tomar agua muy fría, o comida muy caliente, y es un diente que acaba de ser tratado para limpiarlo, entonces está sensible por naturaleza, y nosotros lo que hacemos, recomendamos, bueno, si es una restauración de las modernas, de las que estamos utilizando, que realmente se confunde con el color de tu diente, porque no es blanca, sino hay diferentes colores que van con el tono suyo, estas restauraciones puede también, que cuando se ponga la lámpara para curado, que es lo que, con una lámpara que se seca, muchas veces ese material puede recogerse un poquito, y pueden quedar filtraciones. Nosotros pudiéramos bien, con un elemento como este que está acá, que es una lámpara, es una cámara intraoral, la ponemos en la boca, porque realmente son aperturas prácticamente microscópicas. Yo le digo a esta camarita, la habladora, o habladora, porque realmente, la caries se ve más grande de lo normal, pero realmente es una caries. A veces hay puntitos chiquititos, blanquecinos, o puntitos oscuros, que ahí uno lo va viendo, y uno como dentista, bueno, es un puntico cualquiera de caries, eso no va a avanzar. Cuando nosotros le ponemos esta cámara intraoral, nos damos cuenta la profundidad y lo grande que es, porque se pone en macro, pero realmente es una caries. Las caries no deben quedar en sus dientes, porque las caries siguen penetrando. Ahorita les mencionaba que hay diferentes tamaños de caries. Hay longitud y hay anchura. Cuando hablamos de longitud, es profundidad. ¿Y qué puede pasar? Un puntito de caries, chiquitito, incluso hasta medio blanquecino, cremoso, cuando vamos limpiando, que utilizamos los elementos, llamado fresa, que es lo que se monta en la turbina, con lo que vamos a limpiar el diente, cuando estamos limpiando, vamos limpiando, y sentimos que vamos profundizando y que el puntico negro se ve, y que el puntico negro se ve, y que el puntico negro se ve. Y vamos bajando sin necesidad de ampliar, porque no es necesario hacer un empaste amplio, sino que vamos profundizando. Óyame, mientras el puntito oscuro o negro o blanquecino se vea, nosotros tenemos que seguir limpiando, aunque se provoque un tratamiento de canal. Y usted dirá, pero doctor, a mí ese diente no me duele, esa carie estaba ahí, pero va a doler, alguna vez va a doler, y cuando vaya a doler quizá va a ser muy tarde. Entonces, hay puntitos pequeñitos que son caries de mucha importancia. También encontramos caries que son amplias, pero no son profundas. Uno va limpiando el elemento dentario, lo va limpiando, y cuando limpiamos nos damos cuenta que ya el piso está limpio, vemos que tampoco se ve una rayita blanca, porque eso se ve blanquecina. ¿Por qué se ve blanca? Porque es una descalcificación. Y en verdad le damos honor a lo que la gente de pueblo, con baño de pueblo, le dice, tengo los dientes picados, tiene lógica. Yo antes decía, no, picados no, realmente picados, porque son microorganismos que van picando el diente y lo van descalcificando, y esto como consecuencia de cuando los alimentos se quedan en la boca. Por último, y no menos importante, vamos a recalcar el uso del cepillo, el cepillo dental. Los cepillos dentales vienen con diferentes variedades, porque vienen con celdas más blandas, ultra suaves, más duritas. Hay celdas que al final sale como una salida un poquito más larguita para que tú puedas, cuando te vas a cepillar, que esta parte del final llegue bien atrás, a la muela último, al tercer molar, que sufre mucho porque la gente no sabe limpiarse atrás, pero se puede. Hay cepillos que traen unas canaletas en el centro, que son cepillos especializados para pacientes con breces, con ortodoncia. Hay cepillos para pacientes que acaban de hacerse tratamiento de extracciones o de implantes, donde se van a limpiar, se van a cepillar, pero no se van a lastimar. Hay cepillos que son muy baratos, muy económicos, que al mes ya están dañados. Esos cepillos realmente son para una emergencia. Si usted se fue de viaje y no se llevó su cepillo, puede ocupar un cepillo cualquiera de una emergencia, pero con los cepillos no se juega. Su dentista le va a decir cuál es el cepillo que usted mejor le va a corresponder usar. Nosotros vamos a recordarle que este segmento llega gracias a Dentonline. Dentonline son muebles fabricados para odontólogos. Podemos mandar estos muebles a todo el interior del país y tienen diferentes tamaños. Los que están prefabricados son muebles para consultorios pequeños. En el modernismo de ahora los consultorios son pequeñitos. Entonces hay muebles pequeñitos bastante prácticos. Diferentes colores, colores como estos que animan mucho, azul, amarillo, verde, agua, rojo, como usted lo quiera. Grises, que es una combinación como tengo aquí. Simplemente va a accesar a ofiempresa.com.do y en ese hay un link cuando accese y le va a dar a Dentonline. Gracias de verdad y queda bendecido. Queda bendecido. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!